Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de Estados Unidos, él se retira del acuerdo nuclear con Irán. Donald Trump aseguró que permitir su continuidad desataría una guerra armemantística en Medio Oriente. El acuerdo firmado en 2015 estipula que Irán puede mantener reservas de hasta 300 kilos de uranio y limita el número de centrifugadoras que puede mantener el país. A cambio de esto, las potencias levantaron las sanciones económicas. Irán es el liderazgo esponsor de terror. Hoy tenemos la prueba definitiva de que esta promesa de iranio era una mentira. El hecho es que este fue un trato horrible, unicidado, que nunca hubiera sido hecho. No traía calma, no traía paz y nunca lo haría. Pues otro, otro tratado del que Donald Trump se retira. Y precisamente, evidentemente, hay reacciones desde Irán, momentos antes del anuncio de Trump y ante los rumores, pues Irán fijó postura. El primer vicepresidente iraní subrayó que el acuerdo nuclear es resultado de la diplomacia en el mundo y que tras una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, solo los ingenuos querían negociar con Donald Trump, quien enfatizó que Irán está listo para conducirse bajo cualquier circunstancia. Y continuamos en Estados Unidos. Allá, Melania Trump, la primera dama, fue acusada de plagio tras el lanzamiento de su nuevo programa de seguridad infantil en Internet. El folleto de información de su campaña es muy similar al otro presentado durante el gobierno de Obama. El texto y los gráficos del folleto, sé mejor, son casi idénticos a los de la edición anterior. No es la primera vez que Melania es señalada por copiar, ¿eh? No, no, no. En 2016 fue acusada de plagiar partes de un discurso del 2008 de Michelle Obama. Gracias a todos, cuál es la primera dama. Gracias por ver el video. Bienvenidos a la Cámara del PSOE. Como madre y como primera dama, me preocupa que en este momento periodo, paced.